SUEGRA DESENMASCARA ANUERA BACANAL Cansada de ver a su hijo como empleado de su mujercita, esta ardida señora sacó de la casa a la muchacha desenmascarándola como una nuera bacanalera a quien supuestamente solo le importa la parranda ¿Qué es lo que quiere esa muchacha entonces? Andar en la calle vagando Porque mira, aquí tiene comida, aquí tiene ropa, ahí está su cuarto Ella hermanito le compró un Nintendo, le compró su televisor, tiene todo Si usted quiere le pasa el cuarto para que mire que hizo los arnas, le hace falta a esa niña Es por lo mismo que ella es divertina Es malcriada porque ni a su madre respeta A ella le gusta el bacanal, porque ella se habla Si usted la entrevista a ella dice, me gusta el bacanal, me gusta ir a la fiesta, me gusta ver una cervecita gelada Y como mi hijo desgraciadamente no puede ni bailar, él no le da ese gusto ¿Quiere decir que dejó a su hijo porque no sabe ni bailar? Es correcto Y si no sabe bailar, a la larga no sabe también otras cosas Bueno, eso lo sabe ella, ¿verdad? Porque si no supiera hacerle lo que a ella le encanta, no hubiera estado con él, es una lógica Algunas personas dicen que al parecer como que es mucha yegua para ese potrío Pues eso son decires Usted sabe que el amor no tiene límite Si se enamoraron al comienzo, pues así que se separen, si ya no se quieren, pues que se separen Sin embargo, la bella jovencita defendió lo suyo Manifestando que su suegra es una gran metida Aunque confiesa que le gusta batir el chocolate, al menos de vez en cuando Y si es que soy baga es mi problema, que ha ido a su vida y la de su hijo, la mía, que me la deje en paz Mucha yegua parece potrío Solo él sabe Solo él lo sabe Tal vez no te cumplía bien como hombre No Es que se le dice que una mujer es zorra, entonces no puedo estar con una zorra Entonces yo no puedo estar con el cereza que soy zorra, entonces no puedo Ellos hablan de que te gustaba, que vos te guste el bacanal, andar con amigas y tirarte a tus bichas Claro, me gusta, me gusta bacanal, me gusta ir a fiestas, claro Me gusta ir a fiestas, me gusta salir, claro si me gusta salir, no voy a decir que no Yo no niego lo que soy Lo dejas por bacanal Si Déjame vivir Solo quiero salir A mí me gusta la panada Tú no quieres que yo salga El amarillo Es que nosênkk Tot el nano Tu no queridos Cuidado Tartal Uno Un